¿Estás en posición? Estoy en eso. ¿Por qué tardas tanto? Creí que conocías este lugar. Lo conozco. No me presiones. No tenemos tiempo. Voy a entrar. Si entras, te van a disparar en la cabeza. Please. Ve cómo lo hacen los jefes. ¡Peliclo! ¡Cuzón! ¡Suscríbete al canal! 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 Te lo dije, bruv. Dejaselo al jefe. ¿Qué infiernos fue eso? Te dije que te dispararían. Pero no tú. Bueno, ella disparó primero. ¿Primero? Entonces sí, me disparaste. Oh, ¿nada que decir? ¿Sólo te irás así como si nada? Ok, ya entendí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!